Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video veremos que Pedro Castillo Tarrones en realidad no debe apellidarse así porque le corresponde otro apellido. ¿Quieren saber cuál es? Lo vamos a ver más adelante. Y también quedará totalmente confirmado que los padres del presidente están recibiendo ilegalmente dinero del Estado. Y él ha sido registrado como Pedro Castillo Tarrones cuando en realidad es Pedro Castillo Díaz. Esta es la pensión que les da este hijo ejemplar a sus ancianos padres. 200, 250, 300 soles. Y Pensión 65 es un programa que fue creado para adultos mayores que están en la miseria. Esto es un delito porque obviamente la selección de los beneficiarios ha sido mediatizada por el hecho de que son los padres del presidente. La verdad es que Pedro Castillo está en tremendos problemas porque esta pensión a sus padres está comprobada. Y la verdad es que esta pensión solamente tendría dos posibles explicaciones. Ninguna de las dos deja bien parado al presidente. Una de ellas es que Pedro Castillo es tan agarrado con el dinero que a pesar de ser presidente y tener ese sueldazo no es capaz de darles una pensión digna a sus padres. Y ni siquiera una pensión digna, sino una simple pensión. No les da absolutamente nada, por lo cual están en la miseria y se han visto obligados a recurrir al Estado. Eso tendría sentido, puede ser. Y la otra explicación sería que Pedro Castillo ha movido sus hilos y ha hecho que ilegalmente, a pesar de que ellos no están en la miseria, igual reciban una pensión por parte del Estado. Lo cual es mucho más creíble, ¿no creen? Bueno, vamos a ver todos los detalles a continuación porque Beto, la verdad que le da con palo a Castillo. Vamos ahora a un tema que de verdad me parece increíble. El presidente de la República ha hecho que a sus señores padres se les entregue un programa social que está destinado a adultos mayores en extrema pobreza. Entonces, uno se pregunta, a ver, vamos a ver, el primer mandatario de un país no puede velar por sus padres más sociales destinados a las personas en extrema pobreza para mantener a sus padres. Esto no solamente parece indigno, ¿no? Sino evidentemente incorrecto y vergonzoso. Porque cualquier peruano trabajador vela por sus padres, los mantiene, los cuida, ve por sus gastos médicos, de alimentación, de vestido, de cuidado. Esto es algo de elemental humanidad. Pero Pedro Castillo Terrones le pide al Ministerio de Inclusión Social que le entregue a sus padres una pensión para adultos mayores en extrema pobreza. Y es de verdad, de verdad, de verdad, algo increíble. Vamos a ver, el padre del presidente se llama Irene Castillo Núñez y aparece en el padrón de Pensión 65 desde que Pedro Castillo asumió la presidencia. Él está afiliado desde el 25 de junio del 2014 pero aparece en el padrón de beneficiarios de Pensión 65 en octubre del 2021. Obviamente con Pedro Castillo en el poder. En el caso de la señora madre del presidente ella se llama Mavila, que no Mavila, Mavila Díaz Terrones. Y aquí hay una cuestión que parece anecdótica pero que vale la pena mencionar. Pedro Castillo lleva el apellido materno de su madre porque su madre se llama Mavila Díaz Terrones y él ha sido registrado como Pedro Castillo Terrones cuando en realidad es Pedro Castillo Díaz porque uno no lleva el apellido materno de su madre. Pero en fin, ese es un asunto que en este momento no tiene relevancia como si la tiene el hecho de que la madre del presidente esté afiliada a Pensión 65 desde diciembre del 2013 y aparece en el padrón de beneficiarios también desde octubre del 2021 con Pedro Castillo en el poder. Entonces aquí no solamente es incorrecto y es doloso que se coloque a los padres del presidente en un programa para ancianos en extrema pobreza sino que habla muy mal de la calidad humana de la calidad moral de Pedro Castillo Terrones porque cualquier persona que tiene un sueldo decoroso cualquier peruano con pelomo trabajando vela por sus padres si ya son jubilados, si ya no se pueden pagar por sí mismos si tienen problemas de salud cualquier peruano de bien lo hace con sus ingresos, con su sueldo y el presidente no tiene un mal sueldo entonces ¿por qué hace esto? usar el poder, usar el Estado para mantener a sus ancianos padres de manera totalmente irregular porque hemos visto en la campaña las imágenes de la casa de Pedro Castillo de su familia, en su tierra natal y no parece una persona en extrema pobreza no parece que su familia esté en la miseria y Pensión 65 es un programa que fue creado para adultos mayores que están en la miseria entonces acá Dina Boluarte tendría que explicarnos cómo es posible que los padres del primer mandatario reciban una pensión que está destinada para personas que realmente no tienen que comer entonces yo no estoy seguro pero estoy casi seguro incorrecto es también ilegal yo creo que esto es un delito porque obviamente la selección de los beneficiarios ha sido mediatizada por el hecho de que son los padres del presidente y me parece no solamente humillante sino vergonzoso para el presidente que tendría que él mantener a sus padres que le dieron todo él tendría que hacerlo con sus ingresos no inscribiéndolos en un programa social aprovechando su condición de presidente para que le llegue dinero al Estado de verdad de verdad habla muy mal repito de la calidad de persona que es Pedro Castillo vamos a ver la resolución directoral la tenemos el 29 de abril de este año el MIEIS aprobó la subvención adicional de 200 250 y 300 soles para personas en extrema pobreza dice autorice hacer otorgamiento de la subvención adicional extraordinaria dispuesta por el decreto de urgencia a 576 mil 540 usuarios del programa nacional de asistencia solidaria pensión 65 a razón de 250 soles por un importe total de etcétera entonces esta es la pensión que les da este hijo ejemplar a sus ancianos padres 200 250 300 soles de verdad con lo que gana el presidente de la república que pena realmente que pena es realmente indignante todo lleva a pensar que Pedro Castillo abiertamente nos está robando o mejor dicho abiertamente les está robando a todos los ancianos que requieren esa pensión que será poquito dinero pero para ellos es bastante y la necesitan y Castillo a pesar de tener tanto dinero prefiere robarle a esos ancianos antes que agarrar de su sueldo y darle ese dinero a sus padres y como muestra de que tiene un montón de dinero miren ha contratado a tres abogados para que lo defiendan vamos a escuchar vamos a escuchar ahora al abogado o a uno de los abogados de Pedro Castillo Benji Espinosa que ha hecho una especie de tour por todos los programas de televisión ¿no? él dice que sus honorarios los paga el presidente pero claro seguramente a él le paga un poco más que 250 o 300 soles que es lo que le da mensualmente el estado a sus padres escuchemos sus honorarios los cubre Pedro Castillo de forma particular de forma particular no son recursos del estado me podría decir cuántos son sus honorarios es parte del secreto profesional yo no puedo violar el secreto profesional ¿cuántos abogados son los que defienden el presidente? somos un equipo que establece como diría Sun Tzu en el arte de la guerra táctica y estrategia como diría Sun Tzu en el arte de la guerra se siente muy culto citando autores ¿no? en el arte de la guerra como vemos el presidente ha contratado a tres abogados para defender lo indefendible y la verdad Pedro Castillo por más que contrataras a 100 abogados igual tu causa está perdida por eso es que tus abogados simplemente se limitan a observar la forma pero no el fondo cuando les preguntan sobre el fondo se quedan calladitos no saben qué contestar y bueno ¿qué es la forma? pues es la formalidad si es que faltó una firma si es que ya prescribió ese debate sobre si el presidente en función puede ser investigado cosas así esa es la formalidad y el fondo pues son los delitos son los hechos y como tus abogados simplemente no pueden defender los hechos porque tus delitos son demasiado evidentes entonces se quedan callados y solamente están ocupándose del plano formal esa es la verdad así que yo no sé por más que contrates a mil abogados igual estás perdido solamente cosa de tiempo y de hecho no es nada barato estos tres abogados deben estar costando un montón lo digo por experiencia porque a mí me amenazaron públicamente con querellarme por hacer uno de estos videos hace algún tiempo y bueno la verdad es que me preocupé y contraté a un abogado un buen abogado de acá de la ciudad y solamente la consulta me costó un montón menos mal si me tranquilizó me dijo que era imposible que me hagan algo y bueno ahí quedó todo pero la cuestión es que es caro así que ¿cuánto estará gastando Pedro Castillo con estos tres abogados que hasta están saliendo en la tele? eso no es nada barato bueno así que él no es nada pobre y la verdad es que en vez de robarle a los ancianos debería sacar de su su sueldo y pagarle a sus padres una pensión digna esa es la verdad y bueno no sé qué piensan ustedes de todo esto los estaré leyendo en los comentarios y si les gustó el video por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones muchas gracias de antemano ahora sí me despido y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!